Noticia que va directo al corazón de los azules Pablito Aguilar fue anunciado como nuevo jugador de Libertad de Paraguay Y lo curioso es que el ya histórico exdefensor cementero se encontrará con otros dos futbolistas que vistieron la camiseta de la máquina De más que gratos recuerdos, Cristian Riveros ¿Se acuerdan lo que jugaba Cristian Riveros de los mejores centrocampistas de la máquina en la primera década de los 2000? Y de no tan gratos recuerdos, Roque Santa Cruz Lástima que cuando vino a la máquina las lesiones no lo dejaron y fue un rotundo fracaso Y pues nada, éxito al gran Pablito Aguilar que siempre será uno de los nuestros